¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Aquí Walter y estamos en Assassin's Creed II. Estamos en uno de mis juegos favoritos, de hecho fue uno de los juegos que me ha gustado en toda la vida, que me he pasado varias veces. Esto lo podemos... ¿Cómo se borraba? No. ¿Así? No. ¡Ah! Bueno, por favor. Estoy haciendo unas pruebas, probando varios codecs a ver cómo grababan y ninguno me acabó de convencer, así que voy a grabar un video entero a ver qué tal funciona y probablemente el video siguiente grabe con otro codec diferente. Es por una cuestión del tamaño del video y calidad y los frames que lleva. El juego está un poco mal optimizado, vamos a crear una partida mientras. Desmond, ni más, aceptar. El juego está mal optimizado. Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra. Es una guerra que no sabía que existía, que enfrenta dos grupos que no creía que existieran, templarios y asesinos. El Animus me enseñó la verdad. Las cosas que he visto, las que he vivido. Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina. Están usándola, o usándome, para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los templarios los recogen para mantener su poder. Y si los templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora, tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Espectacular, tío. Y nos queda en el final. Este es el final de Assassin's Creed 1, si no lo recuerda. Ah, ¿por qué no se mueve? Uff, tiene unos bajones de frames. Entra. ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira, tenemos diez minutos como mucho. Antes de que se den cuenta de lo que he hecho. Si para entonces no estamos lejos de aquí. ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas. Luego, ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo. Por favor, entra en el Animus. Está bien. Entramos. Tiene unos bajones de frames importantes. Esto es lo que venías diciendo. El juego está mal optimizado. De rato me toma dos núcleos del procesador. Después me toma tres. Y al rato me toma los seis que tengo. La gráfica apenas la llega a usar el 40%. Está con todo en alto el juego, por cierto. En 720p, pero con todo en alto. El sujeto 16. El sujeto 16 lo vamos a conocer en... A ver si en este juego o en el que viene en el Brotherhood. Cuestión de todas maneras. Assassin's Creed 2. Es una de las... Segundas mejores partes en la historia de los videojuegos. Que cambió también el género de mundo abierto y demás. Con la iluminación en tiempo real y todas esas cosas. De nuevo. Y es un juego que amo sinceramente. La saga... De Assassin's Creed... Desde el 1 hasta el 3. Soy super fan. Soy un niño. Al 4 no juego muy poco. Jue el Liberation. Jue el... Roar. Eh... Y son los únicos que juegan. No respira. Tu sei un... Un salvatore. Un auditore. Soy un combatente. Vamos. Lucha. Antes me sabía los diálogos. Je. Tiene buenos pulmones. Jaja. ¿Cómo vamos a llamarle? Mi amor. Ezio. Ezio. Ezio auditores de Florencia. Buah. Qué manera de arrancar un juego, por favor. Tengo ganas de jugar Fallout. De ahí de pegarme un viciote fuerte con Fallout. No. Nos vamos. Es que tal. Como les decía. El juego está mal optimizado. Te tiene bajo unas acciones importantes. Sobre todo en las cinemáticas. O por ahí pegó unos carabones como estos de ahora. Abstergo debería cambiar de interioristas. Creo yo. No te alejes. Eh, se supone que no podéis estar aquí. Abre la puerta. Ahora mismo. Tenemos intrusos en el sector de investigación. Repito. Intrusos en el sector de investigación. ¿Qué haces, Desdoy? ¿Se va? Ahí están. No dejes que escapen. Buah. Le falta como musiquita esto de fondo, ¿no? Vámonos. Es enorme, amigo. ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas. Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergon. Eres buena. Eso me han dicho. Pero tendremos que darnos prisa si no... Se miran a los ojos, eh. Está bien hecho eso. No miran a cualquier parte cuando se hablan. Estoy realmente súper enamorado de este juego. Fue uno de los primeros que tuve. Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala. Sígueme y cuidado con el personal. Va. No fue en realidad uno de los primeros que tuve. Fue uno de los primeros... Juegos a los que le seguí la historia. Arranqué mal, en realidad. Porque yo jugué Assassin's Creed 1. Después jugué el Brotherhood. Y después recién... Eh... No, mentira. Fue el Brotherhood y jugué el Revelations. Y después recién jugué el 2. Y si todo mal, pero bueno. Cuidado. Vamos. Muchas. Un momento. Se dice Animuses... O Animus... ¿Tú qué crees, Lucy? Lucy, ¿para qué necesitan tantas? Desmond. Espectacular. Vaya. Creí que esta tarjeta funcionaría. Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código. Espera. Mierda. A venta. ¿Cómo has hecho eso? Pues... No lo sé. Vamos. Ese es el efecto señalado, amigo. Que te ha dejado a la vista de águila. Siempre hay algo. ¿Qué era eso que había en el Animus? ¿El sujeto 16? ¿Etsi o Audi... Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo. Por eso debemos salir de aquí. Vidic y los Templarios sólo eran parte del problema. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos. ¿A dónde? Ah, muy lejos, amigo. Muy lejos realmente. Bueno. ¿Nos empezamos a cagar a piñas o qué? Otra. Uff. Qué pedazo de paliza que me están pegando, por favor. Ahora sí. Vamos. Uff. Vámonos. Lo que debe pasar por la cabeza de él. Primero la secuestran. Ahora le pasa esto. Esa serie va a ser larga, porque tiene muchas cositas para hacer, así misiones secundarias y eso, y lo quiero aprovechar al máximo, así que lo vamos a hacer casi todo. Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero. Me ha encantado. Por aquí. ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? No. Hemos huido por una razón, Desmond. Me imagino. Necesitamos tu ayuda. ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Eden. Así lo revela el mapa que encontraste. Los demás asesinos, no sé, harán lo que puedan y donde puedan, pero... ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra. Los templarios son muy poderosos, y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte. A convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? No. No, ya me has visto en acción. No se verán bien estas cosas. Además, tardaría meses, o incluso años. Gracias al ánimos y al efecto sangrado. No tiene por qué ser así. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más que eso. Por eso buscasteis a mi antepasado. ¡Claro! ¿Cómo se llamaba? ¿Etsio? Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo lo que él aprendió. Absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de días. ¿Me has sacado de Abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Hay más, pero ahora no tengo tiempo para explicártelo. Confía en mí, ¿vale? Vale, está bien. Dime qué tengo que hacer. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta. Lo siento, estoy algo sorprendida. Mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. ¿Se imaginan que dijera que no? Y se pega a media vuelta. Te buscas a otro, le dices. Termina el juego ahí y ya está. Perfecto gameplay. Hola, buenas tardes. ¡Luthy! ¡Lo has conseguido! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Siete años por lo menos! ¡Es increíble! Bueno, bienvenida de vuelta. Ah, este debe ser el célebre sujeto 17. Desmond Miles, ¿no es así? ¿Quién eres tú? Lo siento. ¿Dónde están mis modales? Me llamo Son Hastings y ella es Rebecca Craig. Encantada, Desmond. En fin, me encanta charlar, pero me temo, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras, lo pondremos en funcionamiento. Toma. Te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. Muy bien. Habrá que hablar un poquito con toda la gente. Ah, este juego es precioso, ¿eh? ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond, estos trastos no son nada especial. Solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Ahora sí, continuamos. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos, él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond, los que están ahí fuera, haciendo el trabajo de verdad, arriesgando su vida, esas cosas. No cae muy bien de entrada a él. Sí. Hola, Desmond. ¿Qué pasa? Me preguntaba cuál es tu papel en todo esto. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya, el Animus. Prefiero decir Animus 2.0, porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros, pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, sienta que podemos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. Vamos a susmiertos. Lucy, escucha. Quería decirte que gracias. Y que lo siento. ¿Que lo sientes? Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Abstergo fue solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya, pero pasar por todo eso, saber que los templarios siguen existiendo, saber lo que planean. Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. Lucy, he estado viendo cosas. Símbolos en mi dormitorio. El código del teclado. Igual que Altair. Es por el efecto sangrado. No solo estás adquiriendo la memoria de tus antepasados, sino también sus habilidades. Como la vista de Águila. ¿Habilidades? Ahora eres más receptivo. Si las cosas van bien, aprenderás todo lo que aprenda Ezio en el Animus. ¿Crees que esto funcionará? ¿Me convertiré en un asesino? Ya eres un asesino. Pero te convertirás en uno a uno mejor. Ya. Pues espero que mucho mejor. Verás, he visto las grabaciones de Abstergo. Ni siquiera intentaste escapar. Será capullo. Lo siento, Desmond. Ahora estoy bastante ocupada. Ya hablaremos más tarde. Vamos a sacarle todas las conversaciones posibles. Hola, Desmond. Lárgate. Ok. Para si ya está. Ahora no puedo hablar. Maravilloso. ¿Cómo funciona esto? No. Ah, claro. Respira hondo. Venga, ya. Eres un blandengue. ¡Yo! Vale. Allá vamos. Buah, que loco Ay, ahora viene lo mágico Creo que es por las cosas que más me ha gustado el juego La ambientación, sin duda Bueno, la ambientación de Assassin's Creed Revelations también me gustó un montón Estambul, bien hecha Muy bien hecha, a ver, que no estaba en Estambul, ¿no? Pero quiero decir que se veía bien República de Florencia, 1476 Son como 600 años de diferencia con nosotros Un poquito menos 520 y algo Buah, que bien se vestían antes ¡Juntos hacia la victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! ¡Gracias! ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? ¡El honor! ¡Esta noche es de tarde, hijo de puta! Calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias ¡Deja de decir tonterías, idiota! ¡Buenas edad! ¡Buenas edad! ¡Buenas edad! ¡Buenas edad! ¡Estábamos hablando de ti! ¡Me sorprende verte aquí! ¡Creí que los Patsy encargaban el trabajo sucio a otros! ¡Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas! ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? ¡Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato! ¡A palos y a piedras se sacarán los ojos! ¡Cosas de gríos! ¡Venzo a los hombres de bien y de Patsy! ¡En serio! ¡Tot! ¡Sipo al simple es así! ¡Uy! ¡Dale! ¡No la tengo todo el día! ¡No! Este chaboncete va a estar como tres días ahí para atacarme ¡Espetacular! ¡Soy buenísimo amigo por favor! ¡Una combinación de teclas a piedra! ¡No! A medida que vayamos pasando este juego ¡Ay no se murió todavía! No se murió, bueno, no se quedó inconsciente ¡Por puta! ¡Espetacular! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uy! ¡Me metió un tortazo el hijo de tipo! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Seis! ¡Oh! ¡Uh! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Aaah! ¡Krías Gif! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Espera! ¿Qué? ¡Pero si casi hemos ganado! ¡Tu labio! ¡Solo es un rasguño! ¡Eso lo decidirá el doctor! ¡No hace falta! ¡Además no tengo dinero para pagar al médico! ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? ¡Yo no llamaría eso malgastar! ¡Puedes prestarme unos florines o has hecho lo mismo que yo! ¡Regístrales! ¡Seguro que tienen algo en los bolsillos! ¡Ay Dios! ¡Te acabo haciendo florines para pagar al médico! ¡Es que este juego es maravilloso por favor! ¡Hasta ahora parece ir bastante bien el codec que elegí! ¡Para grabar te usé! ¡El que usé siempre es el del CPU! Como tengo bastantes núcleos y todo Y los juegos que he jugado últimamente no ocupan casi nada realmente ¡Qué bueno! ¿Qué más da? ¡Uso ese y ya está! Y es como que iba con tirones de FPS Entonces probé el codec de la GPU Que como no llegaba a estar totalmente cargada Lo podía usar tranquilamente Y no, lo mismo bajo con el FPS que se yo Pero con el XBID Y hasta ahora funciona bien Quiero decir, tiene bajones de FPS y todo Pero el juego está mal optimizado No puedo pedirle tampoco peras al olmo ¡Vámonos! ¡Es suficiente! ¡Vámonos antes de que lleguen los guardias! ¡Vámonos! ¡100! ¡Cosas de críos! ¡Bien muchachos! Yo creo que lo podemos ir dejando por acá Quiero ir haciendo un videito corto de entrada Y ya el siguiente va a ser más largo y todo eso Pero por el momento yo creo que estamos demasiado bien Esta ha sido la primera parte de Assassin's Creed 2 Espero que les haya gustado Ya saben que mi nombre es Walter Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.